Esto ocurrió el sábado de la noche, yo el sábado de la tarde me había vuelto loco con el partido no entraba dentro de mí porque realmente uno que ha amado tanto de sport Aparte gozó de basquetbolista al 100% Claro, uno que le gusta, realmente fue una satisfacción enorme y tenés que volver a lo casero, esto suele a veces dar como un cachitazo pero hay que recordar que de este basquet casero, como decís vos, salió Ginóbil y salió Montequia, y salió Pesanche, y salimos todos y yo sé, te he visto, este año no te he visto mucho, pero vuelta a vuelta te acercás también al basquet Sí, sí, lo que pasa es que el asunto fue así, hubo un proceso en el basquetbol de Punta Alta cuando me vinieron a ver a mí para que yo... Claro, porque de esto que te vinieron a ver hace unos 3, 4 años, ¿no? Sí, sí, me vinieron a ver y chico entonces yo no quería saber nada porque estaba en otra cosa entonces me pidió si podía formar otra vez bien el colegio de árbitros que yo y se hizo un colegio de árbitros más o menos bueno salieron algunos chicos que tenían condiciones, los Alonsos, el Marimachi son chicos que tenían condiciones para salir necesitaban lógicamente más rodaje, te necesitaban... Estás hablando de esos chicos como árbitros como árbitros, entonces se había hecho un trabajo que me daba a entender que, o sea, por mi experiencia yo decía que necesitaba un proceso de 4 o 5 años para que salieran árbitros de abajo entonces se interrumpió esto, se interrumpió, se fue chico, me fui yo porque no tenía razón de ser de que si Chico no daba para ser presidente Sobre todo teniendo cuenta que Chico te había invitado a participar Exacto, exacto, entonces interrumpí lo mío después me vino a ver de Dorrego, de Pringles para ver si podía yo ir a dar clases, dar charlas y eso, pero como yo evidentemente ya no estoy para ir a dar charlas Algunas veces voy a dirigir... De alguna manera Roberto es una picardía porque tu experiencia es que llevo 27 años dirigiendo... No, ahora me dedico a dirigir los campeonatos, tengo firmado un contrato con las universidades Entonces, si, si, dirijo el campeonato de la UNS, el Comaue, la Ciudad Boy No, pero también decía, aparte de dirigir Roberto, que vos puedas descargar en los chicos todo aquel vericueto que tienes, toda actividad y en especial como es el arbitraje del bar Sí, me encanta, me encanta, los chicos me encantan, o sea, manejarme con los chicos Lo que pasa es que es un problema de dirigir, o sea, es dirigir, o sea, fíjate vos Incluso acá, en muchos lugares, pero acá quizá más agudiciar La verdad es lo que estuvimos hablando con el Olímpico, que después vamos a hablar, ¿no es cierto? Seguro Hay tres patas fundamentales que hay que respetar la muerte Si vos no las respetás, son dirigencial, jugadores, cuerpo también Si vos de eso, de eso, no respetás las patas esas, no podés hacer absolutamente nada ¿Qué es lo que le pasa a Puntal? Roberto, mirá, en este partido que estuvimos viendo, fue en cancha del objeto estadio del club Pensar que nosotros jugábamos en canchas, algunas, la mayoría, no tenían techo, ¿no? ¿Te acordás cuando nos inauguramos? El gimnasio, ¿no? A la vez, 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 a la vez Te cuento que en este partido, en un estadio realmente maravilloso, calefacionado y demás Jugó Los Andes y Pelerini, ganó Pelerini 65-57 Por Pelerini, jugó Zaval 14, Ramírez 6, Javier Estar 16, Marcos 14, Faely 8, Gregorio no convirtió, Tejeda 7 Por lo que se ha dicho